Cobertura especial, elecciones 2017 Estoy seguro que vamos a dar un buen resultado. En todos los partidos ya tenemos un núcleo electoral ya consolidado, un voto duro y ahí el PRD tiene muchas expectativas de seguir creciendo. El escenario geográfico del Estado de México es muy claro. En el sur, en el norte, son comunidades totalmente rurales, agrícolas o actividades agropecuarias. Tenemos que desarrollar polos en estos municipios donde su mercancía o su producto, su cosecha, lo que ellos se dediquen, les generemos espacios donde lo puedan ofrecer y que se eviten los intermediarios. Cuando fui presidente municipal en Esahualcóyotl, desarrollamos el proyecto del Centro Logístico de Alta Tecnología y que aprovechando la cercanía con el aeropuerto, se puede construir todo un complejo industrial para que los habitantes del oriente ya no se tengan que desplazar hasta la Ciudad de México, sino que en esa parte del oriente y aprovechando la conectividad con el aeropuerto internacional, se puedan exportar esas mercancías o llevarlas al interior de la República. Mientras no resolvamos el problema de la inseguridad, nadie, nadie va a querer venir a invertir. En materia de seguridad, nosotros estamos proponiendo un modelo exitoso que ya probamos en Esahualcóyotl que valió reconocimientos a nivel internacional de países como España, como Chile, como Estados Unidos. Es un modelo de policía que no vemos la inseguridad como un tema de policías y ladrones. Lo vemos de manera integral desde el rescate de espacios públicos, desde el policía como ser humano, no solamente como la maquinita que tiene que estar persiguiendo ladrones, el tema de la recomposición del tejido social y que es muy complejo, más de 40 acciones, muchas estrategias que diseñamos y que ese modelo de seguridad opera hoy ya como una franquicia. Yo les digo a los mexiquenses que me vengo a morir en la raya para brindarles seguridad. El tema de seguridad es mi mero mole y vengo a darles resultados.